Y la intolerancia en el manejo alcanzó hoy a conductores del sistema de transporte colectivo en la ciudad capital. Este video aficionado o grabado frente a la iglesia de Piedra de Río Abajo muestra claramente cómo el conductor del Diablo Rojo agrede al operador de Metrobús. Al parecer, el ayudante y el conductor del Diablo Rojo sacaron un tubo amenazando con el objeto al conductor al tiempo que solicitaban que se bajara del vehículo para arreglar el problema a golpes. Los agresores optaron por romper el retrovisor del Metrobús y se dieron a la fuga.